Estamos acá en Villa de Lina con un amigo de toda la época, ¿no es cierto? Cicel Olín y Roberto. Roberto también, el campo de Cicel, así que nos tenía que crear en Bocadillo que nos contara todo lo que pasa acá con Cicel, como compañera de la mamá de Cicel, la primaria de los primeros grados. Yo de chica, digamos, en la panza viva, digamos, que estoy con aquí trabajando. Yo actualmente estoy en el desempeño como la coordinadora del Centro de Salud de Villa de Lina, ya también hace unos cuantos años. Lo que priorizamos es salir a la comunidad, buscar a la gente, no estar en mi trabajo, no estar en mi trabajo, no salir como un precandidata con Cicel Escolar. Mi idea es también lo mismo con la educación, o sea, todo que sea una educación inclusiva, también salir a la escuela, recorrer, que sea también una educación que los chicos acudan, que se les sea atractiva, por eso también, por las de los talleres municipales, que les sea muy atractivo para los chicos y, bueno, es de ir a la noche. Sí, nosotros tenemos una experiencia muy buena en el centro, y salimos a hacer talleres a las escuelas, y realmente tenemos una respuesta importantísima en el entusiasmo de los chicos, y después que nosotros concurran a la salita, como les llaman ellos, y romper el asesoramiento. La verdad que sería una experiencia importantísima, ya hace un cuarto año, que estamos haciendo talleres en las escuelas, secundarios, porque nada, y cada vez nos solicitan más. Todos los años vienen de las escuelas, y nos dicen que hagamos el precio de que lo repitamos. Así que siempre hay que tener un público, y bueno, seguir por ahí. Bueno, exactamente la gente está abajo, porque el vecino sienta que siempre queda dentro de eso en su lugar, donde tiene que poder reclamar, ser atendido, escuchado, darme las soluciones dentro de las posibilidades, son muchas, pero estamos contentos porque la canción de la gente buena, porque se siente atendida, que es lo que más nosotros queremos. O sea, que está en el centro de los chicos, para todos, por lo general, y yo nací a Camisa de Lina, hace ya por cuantos años, la gente de Lina quiere mucho la localidad, es muy de la localidad, si bien hubo una renovación de años, es decir, que se fue mucho por bien, y se dice que es muy buena, que Camisa de Lina, a Camisa de Lina, es que si del otro lado de partir, digamos, que es mi entidad. El centro de los chicos de Lina, pasando para la campaña de los chicos de Loto, junto a los tres candidatos, la Unión Exteriore, candidata consejera, 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 escolar, y la 10 menores de también, candidato consejera, junto a los repartiendo material, formandole a Cristina de Tebota, escuchando sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas. He hecho una reunión de misión, con tus brazos, en la campaña de los que siempre podían tomar, y en la parte de la administrativa, sí, porque se le está, se trabaja mucho por el tema de las bodas, con chavina, con el propio bacheo, y con eso que estamos, con mucho mejor. Bueno, no se da bien, porque hace tres años, estoy muy contento que el poste de adelante, está bueno, y la cosa muy buena, siempre tiene que poner, con continuidad, sí, en esta proposición de la ciudad, todo lo que tiene que hacer, y la provincia de Buenos Aires, y también, porque yo, cuando empezamos también, con la fuerza política, con la cantidad de disminución, con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Sí, acompañando las políticas de dictamen, y bueno, no tanto de dar una mano, pero, en lugar de siempre, todavía, sino, a 20 menores. Así que, bueno, empezó a hablar también, escuchando un poco los vecinos, el reclamo, y bueno, las cosas que pueden ser, para estar, y más o menos, la puerta de la hora, y la verdad, pues, lo importante es que, como siempre, estamos trabajando junto a vecinos, escuchando sus propuestas, sus instituciones, haciendo los candidatos, una visita al frente, para que el ciudadano pueda salir de la tribota, llevar nuestra propuesta, llevar nuestra boleta, que la verdad, que tuvimos una muy buena decisión, sino, no solamente de la gente, que viene a comprar relaciones, sino también de los propios comerciantes, que nos abrieron las puertas, de los calles, para acercarnos, a la verdad, a la gente. Gracias.